Es un sufrimiento de esta hora para la Argentina Debe ser de los peores rendimientos de la Argentina Pero habrá que investigar cuáles fueron las razones Martín tiene el primero, Martín tiene el primero Gol de Bolivia Gol del seleccionado boliviano Y este Lucho quiere pegar de Lucho ¡Gol! ¡Botero, botero, botero! ¡Qué grande de Bolivia! Se levanta la cabeza de la zona de La Rosa Tiro libre de La Rosa, tiene el gol Si la cambia está Botero Solo Martín que es libre, entra al 10, Botero Gol de Bolivia La pierden y la recuperan en un segundo Si Investigar cuáles fueron las razones Tati Ribeiro por arriba tiene el gol Acá va Aco Gol de Bolivia, 5 a 1 Viene el remate de Torrico Gol de Bolivia El sexto tanto para el seleccionado boliviano Bolivia le está ganando a la Argentina por 6 a 1 Terminelo, ya está Me parece que Bolivia hizo un gran partido Creo que cualquier equipo que está hoy enfrente de Bolivia sufría lo mismo que sufrimos nosotros Yo Si ¡Suscríbete al canal!